Según la Dirección Departamental de Educación de la Paz, a partir del 5 de febrero hasta el 12 de abril se reportaron tres denuncias de abuso sexual contra niñas menores de 5 años al interior de sus centros infantiles. En el último caso, indicios de violencia sexual contra tres menores. La Dirección Departamental detalló que serían cinco las víctimas de los tres casos y solo para el último hecho se instruyó a la Dirección Distrital iniciar un proceso administrativo a la directora del kinder y a la portera. El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez, especificó que el primer caso fue denunciado el 5 de febrero, a un día del inicio de clases, cuando una niña de cinco años sufrió abuso sexual en el baño de su kinder. Presuntamente por parte del padre de su compañera, tras una semana se presenta otro hecho en un kinder, esta vez en la zona sur donde una niña sufrió toques de un adulto dentro de su establecimiento. Gracias. Gracias.